Con ustedes, a la ciudad del señor, Joan Sebastián! Me gustas si no tienes compromiso y si no te asustas A ver si nos entendemos Porque me gustas, me gustas Por tu ojos, tu cinturita y piernas rojistas A ver si me correspondes Porque me gustas, me fiel sabido por medio mundo Me conoce hoy Que para donde me apuntes el alma Vaya me voy Me gustas, me gustas Para que un anillo clavado de tu luz A ver si me das un beso Porque me gustas, me gustas Un poquito mas de barra, señor Un poquito mas de barra, señor Porque me sabido por medio mundo De como soy Para donde me apuntes el alma Vaya me voy Me gustas, me gustas 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 Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Obriremos Tres veces nomás ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y aunque vengan a bajar entre las estrellas Y por eso ya es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aunque no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Obriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Obriremos ¡Aplausos! Con tu amor y mi amor Obriremos Con tu amor y mi amor Obriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Obriremos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!